Tiene nombre de, 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 de aspirador Inter 3000 ¿Pero por qué siempre tienen al J a paredes ese hijo de puta? ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué jugador! ¡Qué buenísima! ¡Qué buenísima! ¿Te vas girando en mierda? Eh, pero cada vez que tú... No aparece nadie más, solo tú En vez de pasármela, ¿sabes? En vez de pasármela ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Tiego la azoma! ¡Tiego la azoma! ¡Ahí! ¡Mírame a mí arriba! ¡Solo! ¡Ahí! ¿Sabes quién parece el de Alessandro cuando lo del 0-3? ¡Ah, verdad! ¡No, no! ¡Escúchame! ¿Qué ha hecho? Escúchame el de Alessandro, va a hacer un chance cuando está ahí Con lo de la pizarra Y está en el, en el centro del campo La para y dice ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Buen cuadrado! ¡Defiendo, defiendo! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Hostia! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora sí, ahora sí salí más! ¡Ahora, que te entra el mismo! ¡Qué buenísimo! ¡Ugh! ¡Más! Va para ti, eh, cabeza Por Leda para que fuera el segundo palo, eh Llega, 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 llega Llegaste Al negro ese lo reviento Ahí, ahí, dame apoyo ahí por las bandas, eso, eh No, Peter, no, estaba ahí, Peter Ha salido bien, pero estaba ahí No, 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 no ¡Ah, Dios! Le acoge el hijo puto, estaba antes de grabar el caño y te... ¡No, Dios, se ha agachado y cogí en la pestana! ¡Ayy! ¡No, no, no! ¡Levanta, corda! ¡Levanta, corda! ¡Poco! ¡Diúuuuuu! ¡Ahhh! ¡Que linterrado! ¡Y hacé la multidita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! ¡Y hacé otra! ¡To! ¡Qué choda! Que he hecho las celebraciones, que coño Que buena a ir rabándola tu Oye, te has tirado un poco en plan tronco Te has tirado un poco en plan tronco Lo mas grande es que cuando la he recuperado me ha dado el pato con una hostia en plan palante Tu, tu para dos Esta es la nuestra, eh Vamos a permanecer Es igualico tío Oye, y el pal de rama ese ha sendado que tenemos del 27S Que no es pal de rama Que no es pal de rama que es A la contra Chabule Corre Petey, corre Ojo Ahora si, otra Claro Mira, mira el Pago Gaby Vamo Era una pared con el portero Pago Gaby Igual que hace el Coldery Que hace? No me ha hecho nada No me ha hecho nada Me ha hecho nada Que gol, eh Oye, como se ha quedado No me la habia centrado, eh Escuchame, ha sido una pared con el portero Pago Gaby Yo sabia que eso te despejaba a ti Estaba todo planeado Estaba todo planeado No te preocupes, esta todo planeado Pago Gaby Todo planeado ¿Eh? Dios, que caes que ha hecho un toro ¿Sabes que han hecho? Eso lleva en tono si acaso Pa arriba, pa arriba Aquí, acá Acá, ahí Llega, llega Llega Uy Estos son malos, estos son mas malos, eh Hay que decirlo Si, la verdad Eh Con el terreno Joder, tu Que violada Esa es Bo Lo he partido, eh Si, se la llego a dar Se ha puesto, se ha puesto como los de allí abajo El sabino ese siempre Bo Bo Y dale Oh Joder Oh Joder Mírame Ay, tío Que cabrón Lo ha visto en defensa Perdóname, Peter Perdóname Ay Perdóname 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 No, es que lo que haces, Mario Para que yo no marque es infrahumano Que esto es No, es que si no era Imagina que no me da los pases buenos Y pasa esto Pero cortala, no lo asista Oye, el portero este Un portero este es radiactivo mal Nos ha tocado casillas en el mundial, macho Y ese Arbenova, no? Efectivamente Ese es Catevila Es Catevila Eso te iba a decir Catevila Joan Capdavala Capdavala Cap de polla Bueno Esa violada Pero Catevila no era el EI El EI Claro Si, el EI izquierdo, men Pero esta ha cambiado de banda Andera 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 No se le puede decir nada al portero El portero no se puede decir nada Al portero no se puede decir nada porque ha hecho unos paradones Bueno, pero si te hace paradones y luego te hace eso Es como... Tío, pero Kike está en la mano, hijo de puta O sea, me está viniendo por detrás y se para ¿Qué? ¡Con dos cojones! Es como el paine ese que te pone ¡Con dos cojones! Efectivamente Con los del Kike ¡¿Qué?! Vaya Pasti ¡Vaya Pasti! Se pone! ¡Para la bala del Maggi hijo de puta! ¡Bueno el C3 se que empanado! O sea que se que empanado O sea que no estoy muerto ¡Ese está muerto! No lo ha matado Lo ha matado ¿Te has puesto el pelo antes, Mario? ¿Te has puesto el pelo que tenias antes? No, es el mismo ¿Seguro? Venga tío, pero que me estás contando Pero y este con el pelo a los lados que se cree aquí Chavales, chavales que nos remontan Bueno, chavales que nos remontan A los dos segundos, Kike hace un control de SIDA Estoy haciendo fantasia Este es tuyo, Peter Pero Peter, que bolas, ¿cómo estás metido? Vale, voy a hacer un sacrificio que voy a dejar de jugar con mi jugador Para jugar con el equipo Oh, my fucking goodness, man Para que luego me he dado un trozo como antes, ¿no? Esperate que te voy a poner a agregar, Armando Ah, ya estoy Perfecto, va, vamos Como me la ha quitado Que buena es la presión Sigue, sigue, sigue ¿Qué nos falta, coño? Vamos ahí, mira contra el presidente, no como tú Céntrala, Peter Hola Bueno La paso atrás Chilina Chilina Que desgracia humana Mira, céntramela aquí, céntramela aquí al primer palo ¿Pero eso qué es? No, a ver el palo ¿Pero eso qué es? ¡Ojo! De piernas ¿Qué? ¡Qué! Ha tomado Ojo, qué Pablo, lo han metido Con el labio No hay labio, no hay ese clavadito Es que es balico, tío Bueno, espero No, en la cara también tiene un poquito Sí Pero esto, ¿qué pasa? ¿Se van a chutar a todas las faltas? ¿Van a sacar con el portero y la van a chutar también, o qué? Mario, Mario, Mario Que ya lo se hijo, que ya lo se Suelta nada Mira, mira Esa mierda, tío Yo que soy muy bien peterada, eh, ya lo digo Mira la banda de buena Hostia, el pelucho No, no, suelta He tirado porque veía que se daba el pase al peter No le llamaba Al peter Oye, salta poco de las que estoy cruzando La he tapado a la escuadra Pero escúchame, pero como le metes ¿Qué tiene? ¿5 de pierna malo o qué? Porque vamos, me cago en 10 Oye, cuando quieran, eh Nos estamos usando bucaji, pues aquí no le da De verdad, que asco de peña Vale, vale, le han dado, le han dado, menos mal Va, va, va ¿Quién estabas tú? Venga, venga, venga Bueno, se pasa la pasada de coña No, vale, venga ¡Oh! ¡Uy! ¡Fue el tercero! ¿Cómo vamos a jugar al peter? Vale, mira Venga, Mario, te la acepto ahí ¿Puedo? ¡Ay, no, mierda! Se me ha ido Que buena Se te ha olvidado lo de darle Sí, sí, se me ha olvidado lo del S Que es que creía que se hacían como antiguamente Perdón, perdón A la segunda, a la tercera, a la 20 No ¡Ay, se ha arrancado! No, se le iba a avanzar Al da... ¿Quién es el tercero? ¡Peter! ¿Buena? ¡Uf, qué buena! ¡Peter! ¡Hostia! ¿Qué se me ha pasado el peter? ¡Hostia! ¡Ojo! ¡Peter! ¡Tírale, Mario y marca! ¡No puede ser, tío! Soy la puta desgracia en persona, macho Pero que te ha faltado fuerza, ¿eh? Si llega ya me ha dado un poco más de fuerza, yo creo Yo creo que es por haberlo tirado raso Yo creo que si lo... No, no, los de raso ahí también van bien, ¿eh? Este año ¡No, ya, pero sí, tío! ¡Pero sí, tío, tío! ¡Qué buena! ¡Vamos, Mario! ¡Ahora sí! ¡Ay, qué portero! ¡Qué mierda, tío! Pero a él ha dado de tirarte por lo menos que quede bien ¡Hijo puta! ¡Saco mía, tío! ¡Qué es el portero! ¡Madre mía, vaya mierda de portero! Escúchame, yo llego a seguir corriendo por el primer palo y me meto hasta adentro Espera, hasta adentro de la portería, tío ¡Un huellazo! ¿Por qué vamos? ¡No, no te tiro! ¡Voy a tela, tú! ¡Hostia! Casi le arranca la cabeza a Bulli, ¿no? ¿Vale? ¡Que no! Pensaba que entrara ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no, chicos! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Eh! ¡Mierda! ¡No! ¡Hola! ¡Qué golpe! Perdón, que la había dado antes, antes de que hiciera el control ¡Ah, bueno, vale, vale! ¡No, no, no! Te entiendo, Amaro, te entiendo ¡Uy, pero! ¿A qué seas, que me entiendes? ¡Qué buena! ¡Qué guada! ¡Venga, va! ¡Hace pases chulos, tío! ¡Fliparos! ¡No, yo quiero aparizar! ¡Hay que asegurar! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Que mire dos metros! ¡Y coge y se la pasa! ¡Y me la pasa el bajo! ¡Ah! ¡Si se ha puesto en el borde, no se le va a centrar en el borde! ¡Ah, tío! ¡Por la pierna mala! ¡Tío, pero no ha sido mala, coño! ¡No, no, no ha sido mala! ¡Escúchame, pero Kike! ¿Tú qué te has hecho ahí en el pelo? ¡Cuéntame! ¡Sí! ¡Porque quería ser como Miguelín, ahí, todo guapo, ahí! ¡Bueno! ¡Un aire, un aire, Kike! ¡Oye, Miguelín! ¡Un aire! ¡Tiene un aire a escoba, la verdad! ¿Qué dices, Peter? ¿Por qué no es el Tintamiguelín, tío? No lo sé, tío. Parece un puto viejo de mierda. ¡Boo! ¡Bueno! ¡Mételo, Peter! ¡Pete! ¡Qué lo que pasa, hijo de puta! ¿Qué es lo mario la pedra que pega en vez de finir? ¡Ahora, ahora! ¡Pasala! ¡Tengo el mario solo! ¡Mágico! ¡No, la mames! ¡Perdóname, Rika! ¡La próxima te la pasa y me haces un... ¡No, no, no! ¡Quiero marcar con mi jugador! ¡Quiero marcar con mi jugador! ¡No, no, no! ¡No, el Paco Gaby! ¡No, el Paco Gaby! Si es que tenemos un topo en el equipo. Se da pasada el rival. Soy un topo. Soy el topo. ¿El topo? ¡Hostia! Me va a partir un poco, ¿eh? ¡Con la espalda! ¡Hostia! ¡Qué malos! ¡Qué malos! Iba a decir, no nos va a marcar un gol. No nos ha marcado dos. ¡Sí! No nos ha marcado dos, casi tres. ¡Hombre, un gol no nos va a marcar! Porque ya nos ha marcado dos. Así que un gol no puede marcar. ¡Gualito! ¡Ay, qué bueno! ¡Madre mía! Así que con ese peinado, ¿cómo quieres que no la saque, tío? Con ese peinado. ¿Has visto el peinado? ¿Hay tal Luis Hernández de defensa? Sí, sí, ¿no? ¡Pero qué es esta! Me cago en la madre que parió a panete. ¡Me cago en la madre que parió a panete! ¡Se tropieza, tío! ¡Te hace falta en ataque! ¡Hala! Y el kick eliciao. ¡Trozo de mierda! ¡Como si no hubiera un baño! Esa es tuya. ¡Fúmatela! ¡Fúmatela con dos huevos! ¡Fúmatela! ¡Qué parada! ¡Penalti! ¡Hijo, potea! ¡Qué parada del mega! ¡Fúy, yo! ¡Mira qué divertido! ¡Caro, dásela! ¡Ahí está! ¡Esa es tuya! ¡Marca voz! ¡Vamos! ¡Oye! ¡El portero es este! ¡De verdad, tío! ¡Por lo menos se podría tirar para la foto, ¿sabes? ¡Oye! ¡El portero no lo lleva a nadie! ¿Qué conmigo hace? ¿Sabes cuantos? ¡Llevo tres asistentes! ¡¿Qué haces, qué haces, qué haces?! ¡Ahí está, chico! ¿Sabes qué es lo mejor que ha definido para otro lado, ¿sabes? ¡Qué haces, qué haces! ¡Qué haces, qué haces! ¡Qué haces, qué haces! ¡Tío! Que la cara que tenía Claro que la subo chiquitis Escúchame que tenía cara de